Hoy les traigo fragancias que me volaron la cabeza. Y les recuerdo, si es su primera vez en el canal, suscríbanse ahora. Nuestra lista de hoy comienza con Pomelo Riviera de Atelier. Una apertura magnífica, una obra maestra, combinada con cítricos de limón italiano brillantes, frescos y jugosos. Tiene una increíble apertura que haría que cualquier día nublado se convierta en soleado en un segundo. Es una fragancia ideal para la primavera y el verano, elegantemente casuales. Una combinación de madera de gaico y siempre viva, muy fascinante. Cada uno de ellos puede ser demasiado por sí solo, pero realmente se complementan aquí igualando cada uno de sus aspectos más duros. Al final envuelve el día teñido de sol y la tarde tranquila con una brasa amaderada ligeramente azucarada. Un recuerdo perfecto al final de un hermoso día. Un aroma de indulgencia saludable y de pura satisfacción que nunca olvidarás. Aguas de Razzazzi. Un perfume amaderado, elegante, fresco, combina cítricos italianos de primera calidad, más toda la frescura frutada de la pera y de la piña. En gran medida un placer para la multitud y en mi opinión una compra segura a ciegas. La longevidad es increíble para una fragancia con muchos cítricos y mucha dulzura. El corazón de esta moderna fujer se basa en elementos acuáticos con melón y violeta. Una mezcla de sándalo, madera de cedro, almizcle con generoso ámbar gris. Su botella simple le agrega una pitón que envuelve su tapón para darle más estilo. Coincide con la piel de pitón que se encuentra en el empaque. Se dice que es para el hombre moderno, una colonia que captura la aventura y la elegancia en una misma botella. Y si el video te va gustando hasta ahora, suscríbete para no perderte ninguno. Amber Oud Bleu de Jaramain. Fresco, cautivador, tentador, descriptores perfectos para esta joya. Una fragancia elegante, la disfrutarás cuando quieras sentirte un poco especial. Su apertura inicia con notas altas de menta, pimienta rosa, pomelo y limón. Una esencia que engloba las más finas notas de ámbar, oud y madera de agar azul. Tu aroma es un reflejo de ti, y con esta fragancia seguro que destacarás. Después se traslada un corazón con notas medias de jengibre, vetiver y jazmín. Una fragancia con una estela terrible y una excelente longevidad. Úsala en el trabajo y luego en la disco. Biller de Lectimus. Un aroma floral, empolvado, realmente agradable. Muy sencillo, pero de alta calidad. Dulce y fresco. Cremoso, aireado, para nada empalagoso, ni abrumador, ni exagerado. Todo está realmente muy bien mezclado. Luego se convierte en un aroma súper agradable y atractivo. Tiene un poco más de seriedad que el típico floral de vainilla. El polvo aquí también es muy equilibrado. En general, una fragancia muy atractiva y de alta calidad. Es una versión más moderada del género floral de la vainilla, pero en un gran sentido. La apertura se inclina femenina para mí, pero es fácilmente unisex por el secado. Es perfecta para llevar por la noche durante todo el año. Y aunque la fragancia es espesa, la proyección es muy suave y también es mantecosa, y nunca resulta embalagosa. Biller dura para siempre en la piel. Gucci Pour Homme 2. Uno de los perfumes de té de gran aroma más singulares que existen. Huele a té varonil. Mucho mejor que su línea más nueva en la tienda hoy. Probé algunas botellas de este alrededor del 2010. Fue fantástico, pero me entristeció saber que está discontinuado. Todavía se puede encontrar en Ebay, pero un poco caro. Cada verano me gusta volver a este aroma. Hace 12 años lo descubrí y todavía sigo enamorado de él. No hay nada similar en el mercado que lo sustituya, al menos en mi opinión. Si el video les gustó, los invito a dejar su comentario, darnos su like y suscribirse al canal. Y como siempre los espero en un próximo video.